Debe haber una molécula de ti Que sea el principio y el fin De ti Es cierto que tenemos un reloj Seguro que hay un hueco en el muro Un trozo poroso en el preservativo Para pasar sin temor De mí a ti Es cierto que tenemos un reloj Fijo que hay un cosmos infinito Un trasatlántico gigante Una casa con jardín De ti De mí De mí Es cierto que tenemos un reloj Es cierto que hay naturaleza Que tenemos un amor Que tenemos un reloj 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 Gracias 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 Gracias